Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy este es uno de esos videos también que ya es desconcertante. Antes que nada, para ilustrar la nota, hemos puesto esta hermosísima, vaya a estar rigó, que donde uno la ponga realmente embellece lo que fuera. Pero bueno, desgraciadamente voy con la noticia. Es una resolución del ANMAC. Resolución número 35-2022. Agencia Nacional de Materiales Controlados. Dispóngase de la integración de un módulo sobre perspectiva de género como contenido obligatorio de evaluación en los exámenes destinados a él, los, las, legítimos, barra, as, usuarios, barra, as, que soliciten su inscripción. Rescripción y o cambio de categoría de instructores e instructoras de tiro. El que podrá sufrir cambios y actualizaciones conforme a la normativa vigente, complementados con otros contenidos en materia de género que esta agencia estime de interés. Bueno, lo voy a traducir porque sacando toda esta boludez de que escriben es, as, us, is, que realmente ya es una cosa que hasta me molesta, es hasta molesto. Básicamente lo que dice la resolución 35-2022 es que todos aquellos que quieran renovar o sacar la condición de legítimo usuario o la condición de instructor de tiro, ya sea por primera vez o renovación, deberán rendir un módulo sobre género, sobre cuestiones relacionadas a perspectiva de género. Esta resolución, les reitero, la 35-2022, fue hecha con fecha 18 de marzo del 2022 y publicada en el Boletín Oficial el 22 de marzo del 2022. Les aclaro que hoy es 25 de marzo, así que realmente ha pasado dos días desde que me desayuné de esto. Bueno, vamos a analizarla ahora, más allá de cualquier opinión que uno pueda tener. Básicamente no modifica ni restringe nada al tirador argentino o al legítimo usuario. Tal como yo ya les había advertido la vez pasada que había una movida muy importante del feminismo por parte de un legislador de Cambiemos, que también estaba Margarita Stolbiz, ¿se acuerdan que había hecho un video hace poco que les contaba que, bueno, en ese caso, lo que se pretendía era que cada vez que uno quisiera renovar la CLU o sacar una tenencia fuera evaluado por un grupo feminista, o sea, por un disparate total. Bueno, en este caso, esta resolución lo que dice es que se integrarán módulos de violencia de género. No sé qué magnitud tendrá el módulo, qué será, pero bueno, habría que esperar, pero en principio no restringe ni limita nada. Simplemente, en vez de preguntarle, o sea, le preguntarán la diferencia entre un arma de uso civil, un arma de uso civil condicional, la diferencia entre tenencia, portación, la diferencia entre traslado, portación, y le preguntarán alguna cuestión relacionada con violencia de género. Calculo que debe ser algo así, por lo que muestra, evidentemente, que es algo así. Todavía se ve que no está diagramado, porque dice que hay que ver cómo se complementa con los contenidos. ¿Qué opinión tengo yo al respecto? Bueno, vamos con los datos objetivos, como siempre en este canal. Las cosas que no se pueden discutir ni rebatir, porque son las cosas tal como son. En las últimas estadísticas que tenemos sobre violencia de género, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, estamos en 250 o 251 casos anuales de femicidios, o sea, mueren en femicidios de 251 mujeres, de eso el 20% es cometido con armas de fuego, y ese 20% en ningún caso hubo legítimos usuarios que hayan utilizado sus armas legalmente registradas. Sí ha habido policías o personal de fuerzas en general, pero no ha habido legítimos usuarios que hayan cometido femicidios con sus armas. Como siempre, este tipo de normativas no van a mejorar nada, porque lo que hay que aplicar es que sacando los que cometieron personal policial, todos los femicidios fueron cometidos con armas de origen ilícito, ya sean robadas o sin registrar. Bueno, les pido que comenten, hagan circular el video, es público el que lo quiera compartir, otros canales que lo quieran compartir lo pueden compartir, no hay ningún inconveniente, y nos vemos en la próxima y hasta luego, chau chau.